El sabe, el sabe, ese vato si sabe Jajajaja No son tantos circulios ¿Eh? Nomás anda gire y gire ese vato ¿Sabes qué? Llevo a tirar pinches ganchos a mi me vale ver Está chido, ¿eh? Eh, no manches, ahí viene atrás de mí Ahí va atrás de ti, ahora Lo voy a arreglar Allá va, allá va Eh, no manches, ahí viene Eh, espérate, espérame Eh, ya me tumbaron, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ya me tumbaron, van a colgar, ayúdenme Ya me colgaron Ya me colgaron Aquí están frente de mí Eh, allá va por aquellos dos que están juntitos Allá va la mona Están por acá, para la mebría, acá Para curarnos, acá ¡Táslalo! Al happy cold Mira, ven para acá tú, grano Para atrás, para atrás de ti Ok 32 Vale Encerrarme Oye, encerrarme Oye, encerrarme Oye, encerrarme bien cúrenme ya se colgaron a largo otra vez, ya se murió de seguro no, si ya se murió no hey, espérate, por que se mete? tres tres hey que quiere? orale hey, espérate, viene la mona detrás de ti bueno, detrás de mi, déjame correr me pegaron mande pues no hay nada para que estudiar bueno bueno no hay nada para que estudiar no hay nada para que estudiar no hay nada para que estudiar pues no hay nada para que estudiar y ¡Gracias! 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 Si! ¡Ehh! ¡Ivítame al Breaking Bad! ¡Sperame! ¡Eh! Si se me metió o no se me metió Yo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no... No, no... No, no... They're gonna be worthwhile. a jugarse a lo mejor entonces vamos a jugar Rocket League ya nomas subí a nivel 100 y me toca por un fermito ya ni me está atacando vean el Rocket League nomas subí a nivel 100 y toca por un fermito que anda volando ya no me nada ese esa cosa no es juego eso es otra cosa es un ni y de que trata el juego no se ni de que trata no mal y de tal vez